¿Qué es el símbolo de 15M? ¿Qué es el símbolo de 15M? ¿Cree que es verdad lo que se comenta? Que realmente es una persona muy válida para el 15M Y que eres una persona idealista Que está luchando mucho por la causa Me parece muy bien, hay que luchar Y precisamente el problema es que no estamos todos unidos Y hay que hacer el máximo por despertar a la gente Que se den cuenta de lo que pasa, que ya está bien Invitar a todos a que se animen Si lo que hace falta es que todo el mundo se anime Y abran los ojos de una vez por todas ¿Te sientes integrado y reconocido dentro del 15M o no? Bueno, pues realmente si tengo la verdad Tampoco me he parado a pensar en ningún momento Reconocido Yo no necesito que me reconozcan Lo hago porque, como os he dicho Tengo la necesidad de hacerlo Porque yo quiero un futuro para mis hijos Y para los hijos de mis hijos Quiero un futuro para mis padres En fin Entonces No necesito reconocimientos ni Ni nada Lo que necesito es que la gente abra los ojos Se despierte Y se nos unan para solucionar Todos los problemas Que son todos los mismos Todos sabemos cuál es el problema de España Porque estamos en España Y es el Congreso de los Diputados Que no hay más que ladrones Estamos dirigidos por ladrones Por sinvergüenza Por corruptos Y la gente no se le da cuenta Entonces hay que arreglar los ojos a la gente Por eso lo hago Por lo tanto no me importa Que me reconozcan o no Es tiempo que corren con tan falta de moral ¿No crees que si el 15M no hubiera No ha aparecido Como ha aparecido Habría que haberlo inventado? Pues sí Yo creo que El 15M es lo más importante Que ha ocurrido En España En hace muchísimos años Sobre todo como movimiento popular Y a nivel global También en el mundo Ya esto ha sido Este movimiento que ha surgido en España Y en países árabes Ha dado lugar a que La movilización general Contra esta injusticia Que estamos viendo Y esta canallada Que está pasando en el mundo Hay que luchar Y pensar que no es una utopía Que este mundo se puede cambiar Y que tenemos que luchar Para hacerlo Y que tenemos que cambiarlo Y no dejarnos que esta gente Nos domine Estos canallas Tenemos y debemos Y evidentemente lo que ellos quieren Es que no lo hagamos Por tanto van a hacer Todo lo que está en su mano Para que nos estemos atrás Y que la gente Piense todo lo contrario Se desilusione Y no se anime a luchar en contra de ello ¿Cómo puedes contestar? No, no, empieza Si ya no me acuerdo Bueno, vas a cortar No piensas que Con esta política Que ya empezaron Ya en el Durante el Partido Socialista Y bueno Que es mundial Desgraciadamente De que no hay un gobierno Que no lo aplique Lo llaman democracia Y verdaderamente no lo es Quiero decir Que con esta política De represión De meter más fuerzas Policiales Más antidisturbios Lo que pretenden Es que la gente No se movilice Asustar a la gente Con el temor Aunque te rompa la cabeza Y aunque veas Que se están muriendo Tus hijos de hambre Que no salgas a la calle Pues sí Evidentemente lo que buscan Es una represión Y buscan que la gente No se manifieste No salga a la calle Es una sumisión total Inclusive seguro Que pretenderán lo mismo Incluso Pues cuando lo tengamos Para que nuestros hijos coman La única forma De agarrar al pueblo Es la represión Evidentemente Realmente que incluso Espera Que la posibilidad que tiene Espérate Andrés Empieza Empieza Piensas Piensas que es totalmente lícito Que el pueblo Salga a la calle Y haya acuerdo a general Ante esta situación Tan alarmante Para el pueblo español Pienso que es lícito Y no solamente que es lícito Que es obligatorio Y pienso que lo que no es lícito Es que estos gobernantes Corruptos y delincuentes Se salgan a la torre de acto De las leyes Y reformen Sin voluntad del pueblo Y sin permiso del pueblo Y sin consultar Al pueblo El documento De mayor relevancia Y importancia De nuestro país Que es la constitución española Es decir Que si estos señores Por llamarlos algo Se permiten Saltarse las leyes En todo momento Evidentemente Esto ni es un país democrático Ni es un estado de derecho Ni es nada Es una hipocresía Y no hay ley Que valga Porque si ellos Que son los dirigentes Los legisladores No la respetan Evidentemente No hay ley que valga Es Intentan hacer un marco legal Dentro de un marco Totalmente ilegal Con lo cual Es necesario El principio ¿Ya? En principio Era un lugar De simbología Para el 15M Y fue la referencia De manifestarnos Y los movimientos Oseambleros Desarrollarnos En la Fuente de los Peces En la Plaza de Paradillo Estuvimos durante unos meses Pero cuando llegó Ya la época del invierno Pues estamos Gracias a unos amigos Nuestros De la Asociación de Vecinos Que estamos Muy agradecidos A la Asociación de Vecinos Juan XXIII Estamos teniendo lugar En nuestras asambleas Pero Estamos ¿Crees tú Que vamos Que ahora Con la política Que hay nueva El Ayuntamiento Nos va a permitir Que volvamos a retomar La Fuente de los Peces Cuando queramos Volver a ir Ahí Porque ahora parece Que el pueblo No sabe que estamos ahí Y creen que hemos Desaparecido en combate Yo creo Que si nosotros queremos No nos van a impedir nada La respuesta Está en lo que nosotros Queramos Si nosotros queremos No nos impedirán De tomar nada Porque El pueblo Es soberano Es soberano Por tanto El pueblo Es del pueblo No te cuatro Con gustos Sin vergüenzas Ya Pero yo me quiero referir A que puedan meter Que lo intenten Muestras policiales Antidisturbios Policía Bueno Pues nada Por eso te digo Que todo depende De lo que nosotros queramos Si meten antidisturbios Pues despertar a todo Móstoles Y que se vaya a todo Móstoles Las asambleas A la fuente De los peces Del padillo Todo depende De lo que nosotros Los moscoleños Por decir algo Queramos Nosotros vamos a seguir Siendo un movimiento Pacífico Y no violento Pero resistente No nos van a intimidar Sus amenazas Y no por eso Vamos a dejar De salir a la calle Y manifestarnos Contra todo Lo que veamos injusto Que está sucediendo En la población En la comunidad Y en el resto de España ¿Consideras que es legal Que lleguen incluso A multar Y que no dejen hablar Por el megáfono Cuando sin embargo Según el articulado De la constitución Que llaman ellos Democrática En el estado español ¿No se permite La libre voluntad De expresión Del pueblo soberano? A ver Vamos a ver Si es que volvemos A lo mismo de siempre Legal Yo creo que no es legal Claro que como aquí Lo que es legal Es lo que ellos quieren Y lo que ellos deciden Yo no reconozco Estas leyes Porque estas leyes Están dirigidas Por corruptos Y ellos son los primeros Que no cumplen las leyes Por tanto ¿Por qué las voy a cumplir yo? ¿Y por qué las voy a respetar? Es que yo no reconozco Estas leyes Este no es un sistema Democrático ni legal Esto es un sistema Ilegal Y esto es una dictadura Encubierta Esto es una democracia Impuesta Por tanto Esto no es legal O sea Yo lo veo así Luego si de acuerdo Yo puedo expresar Todo lo que quiera Con mi megáfono Y es lo que voy a seguir haciendo Ya me han puesto 500 euros de multas 150 monstres Y 350 de Madrid Que es más caro En hablar en Madrid Es más caro Es lógico En la capital de España De todas formas Me pueden poner Otros 500 mil mals Que no me importa Les invito a ellos Es más No tienen una base legal Para hacerlo Puesto que esto queda En cada ayuntamiento A su criterio Y un señor Por ejemplo Que está vendiendo Puede utilizar Incluso haciendo Mucho más sonido Claro Incluso para otros actos Como religiosos O de otra índole Se utilizan Y sin embargo Parece que temen O los clásones De los coches Y si por lo contrario Temen más a este Por informar al pueblo A los ciudadanos De la verdad De lo que está pasando En este pueblo Y en la comunidad Y en España Evidentemente No les interesa Que abramos los ojos A los ciudadanos Y que esto despierten Por tanto Les debe de preocupar En alguna medida Cuando ellos Son los que manejan Todos los medios Tienen de información Y nosotros No tenemos apenas Ni recursos Ni dinero Ni financiación externa No hay nadie Detrás de nosotros Sino más que Las pequeñas aportaciones Que tenemos Y sin embargo Parece que no se conforman Y tienen todavía De una manera o de otra Reprimirnos Por un lado o por otro Evidentemente Madre mía Venga Pero no puede hacerte nada El piso Ni nada ¿Ya? Ya ¿Crees que una de las pucas De una de las pucas cosas buenas Que tenemos Para informar a la gente La voz del 15M De Móstoles Como es el megáfono De Bernardo ¿Debemos permitir Que lo acallen? Pues no Evidentemente no Porque como muy bien Has dicho Es la voz del pueblo La voz del pueblo No hay que acallarla Y no hay que permitir Que la acalle Todo lo contrario Hay que hacerla sonar fuerte Y cada vez más fuerte Y cada vez más personas Sin miedo Otra cosa Que te quiero comentar Bueno ¿Para qué me haces hablar? No estoy grabando ¿Para qué me haces hablar? No Es que yo creí que va a ser una cosa corta Toma Púntelo ahí ¿Para qué quiero yo esto? Coño Para que te se vea ¿Para qué me vas a poner megáfono? No se lo quiero Pues cógelo tú mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el mío Así se ve muy bien Ahora voy a repetir Esperate Vamos a hacer un golpe de humor Espérate Cuando yo te diga ¿Qué motor? El motor son nuestros gobernantes Si los gobernantes son inadecuados Tenemos que luchar Porque hay una verdadera democracia Pero nosotros no podemos ser el motor De la industria Ni nada de eso Nosotros hemos de conseguir Tenemos que ser Tenemos que ser La chispa que consiga Que nos dirijan Personas honradas Y adecuadas Nosotros no estamos preparados Para tirarle nada Lo que queremos en justicia Gente digna En el gobierno Y cosas así Pero Tienen que ser especialistas No pueden ser ladrones Esta sociedad Y España Acabo ya muy bien así Yo creo que ya vale Fíjate No, espera que termine A ver No, no, si ya ¿Crees que el movimiento 15M Puede impulsar el cambio Ético Que necesitamos en este país Como han hecho En Islandia Por ejemplo Creo Lo creo Lo deseo Y pondré Toco en emprendio Para que así sea Porque precisamente Lo que necesitamos aquí Y cuanto menos Es lo que han hecho en Islandia Pero más y mejor Entonces deseo Que sea así Pero no solamente en España Sino a nivel global Evidentemente No solamente en España